El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio Doy las bienvenidas en nombre del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio Y este panel lo va a moderar y lo va a conducir Luis de la Paz Él hará las presentaciones También les quiero decir brevemente que recientemente, la semana pasada Asistimos a un congreso de PEN Club de América Latina en Buenos Aires Nuestro PEN Club salió bien airoso, se destacó mucho Y próximamente vamos a invitar para un desayuno Donde le informaremos con más detalles a todos los miembros De los resultados de la gestión de Argentina Que repito, fue beneficiosa para nuestro PEN Club Y lo que llevábamos como pedido Siempre lo que es la libertad y demostrar que en Cuba Se violan todas esas libertades Hay quien habla de un quinquenio gris dentro de la literatura De la creación Y nosotros dijimos siempre que eran 60 años de oscuridad No había tal quinquenio gris Esa fue una invención que se hicieron luego Pero bueno, ahora le cedo la palabra a mi querido amigo El secretario del PEN, Luis de la Paz Yo creo que los exponentes, Luis, deberían sentarse aquí Ahora yo los voy a llamar Muy buenas tardes, bienvenido a este encuentro del segundo martes Del segundo sábado de cada mes Donde el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio Se reúne aquí en esta biblioteca de West Day Library Para celebrar un encuentro artístico-literario Un encuentro fraterno entre los escritores y el público Este año el PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio Ha decidido realizar una serie de actividades Que en esencia van a ser tres Por el 50 aniversario del premio al libro Fuera del Juego del escritor de Berto Padilla Este libro se publicó en el año 1968 Y desató una polémica por el contenido de sus poemas Este es el libro No es la primera edición Pero la primera edición es esta portada Que esta es una edición falsímil Que hizo Manuel Salvá Por el 30 aniversario Y también esta edición que es muy importante Y quien la tenga realmente tiene un tesoro Tiene en un anexo Todo el contenido relacionado Con la polémica que suscitó la publicación del libro Y después lo que se conoce como el caso Padilla Esta es una edición del libro Publicada por la editorial Civi de Nancy Pérez Crespo Que publicó en el año 81-82 Yo recuerdo perfectamente Yo estaba trabajando con Nancy en aquel momento Cuando ella publicó este libro Y para mí fue una gran alegría Poder tener y atesorar este libro como mío En Cuba había leído ediciones clandestinas Y recuerdo también cuando se presentó Y recuerdo a Padilla Teniendo este libro en sus manos Posteriormente Bueno, ya Padilla continuó su vida Yo El primer encuentro que tuvimos acá en el Pen Club Como homenaje al 50 aniversario de Fuera de Juego Fue un encuentro con Orlando Morelli Que leyó una conferencia En torno a literatura Que se escribía en esa época Y por supuesto mencionaba La importancia de Fuera de Juego La tertulia que hoy nos reúne No es para hablar Del caso Padilla Sino para leer su poesía No vamos a leer solamente Los poemas correspondientes a Fuera del Juego Sino de los distintos libros de su autoría Para ello Vamos a contar Con cinco poetas Cinco escritores Que van a leer esos poemas Y a los cuales los voy a ir llamando Y los voy a invitar a que se sienten En el orden que quiera Son Ángel Cuadra Que es el presidente de honor Del Pen Club de Escritores Cubanos Que va a ser uno de los lectores La señora también poeta Y declamadora Silvia Landa También nos va a acompañar En esta lectura Una mujer que también tiene una bella voz Que es Carla Barro Nos acompañará también como lectora Alguien que le agradezco mucho Que haya aceptado la invitación A que lea en esta tertulia Porque es una persona que yo admiro mucho Que es Chucho Herrera También nos va a acompañar en esta lectura Y otro poeta que leerá Es José Abreu Felipe O sea, entre ellos Estos cinco autores Van a Van a leer Cada uno varios poemas De Padilla La manera en que lo vamos a hacer Es Se va a ir leyendo de manera De un extremo a otro Un poema cada uno Y al final se vuelve a leer Una segunda ronda Antes de comenzar ya de manera formal La lectura Quiero Señalar que el Pen Club El Pen Club de Escritores Cubanos En el Exilio Quiere dedicar En particular esta lectura De poesía Del día de hoy A A la señora Ofelia Tavares Que falleció recientemente Y que fue una Señora Que trabajó mucho En pos de la cultura Y en particular De la cultura cubana Y Y fue la La que edificó Lo que viene a ser hoy Y conocemos Como el Museo Cubano De la que iba en diáspora Pero que era El Museo Cubano Que era como debe Haberse llamado Y que la Ella fue El alma De esa institución A modo de Ficha biográfica De Padilla Porque todos los autores Los conocemos Le diré que Beto Padilla Nació en Puerta de Golpe Pinar del Río En el año 1932 Y falleció En el exilio En la ciudad de Arbun En el estado de Alabama En el 2000 Su obra poética Comprende Las Rosas Audaces Publicada en 1948 Sobre este libro Quiero hacer una observación Que el propio autor le hizo En una entrevista A Miguel Ángel Zapata En ella dice Es un libro escrito Entre los 14 y 15 años De edad Publicado Cuando yo tenía 17 O sea Ese es un libro Que no puede considerarse Dentro De lo que puede decirse Que sea Mi obra O sea Padilla no consideraba Este libro Como parte de su obra Pero es un libro Que formó parte De su autoría Padilla era todo Un políglota Hablaba Además del español Que era su idioma Materno El francés Inglés Alemán Ruso Hebreo Y hasta el griego Y el italiano Y el ruso Si Me pasó el ruso El ruso también Lo hablaba Porque fue corresponsal De prensa latina En Moscú Luego ya con la revolución Padilla Obtiene el premio Casa de las Américas Con un libro Muy importante Que tiene problemas Realmente fundacionales Como Que es el libro De justo tiempo humano Posteriormente Fue nombrado Corresponsal De prensa latina Estuvo en Nueva York En Moscú Y Fue A su regreso A Cuba Redactor Del periódico Revolución Y uno de los fundadores De la Unión Nacional De Escritores Y Artistas De Cuba La UNIAC Estamos hablando Principio de la revolución Una época todavía Había mucha euforia Y mucho optimismo Con respecto A lo que estaba Ocurriendo en Cuba Tan es así Que años después De vivir varios años En Europa Sobre todo Y viajando De los países Que están Detrás de la cortina De hierro Se desencanta Y se da cuenta Del horror Que representa El comunismo Y el socialismo Y cuando regresa a Cuba Regresa Ya muy decepcionado Es ahí cuando escribe Los poemas Que conforman el libro Fuera del Juego Con el cual Ganó El premio De poesía Julián del Casal Convocado Por la UNIAC Ese premio Lo entregó Un jurado internacional Compuesto Entre otros Bueno Entre otros No son Eran cinco Jurados José Alés Amalima José M. Cohen César Calvo José C. Tatalet Y Manuel Díaz Martínez Vale señalar Que de estos Miembros Jurados Incluso El autor Del libro Todos han muerto Menos Manuel Díaz Martínez Que se mantiene Activo Creativo Y vive En España En Islas Canarias El libro Como todos sabemos Desató una polémica Internacional Que provocó La ruptura De muchas personas Con el régimen Castrista Cuando Parecía Calmarse El ambiente A Padilla Lo invitan A leer Hacer una lectura En la UNIAC Y presenta Los poemas De su libro Provocaciones Eso trajo Como consecuencia Que se avivó Toda la polémica Y estuvo un tiempo En la seguridad Del estado Y los que han estado En la seguridad Del estado Pueden imaginarse Pueden saber Y los que no Pueden imaginarse Lo que representa Estar bajo la presión De la seguridad De la seguridad Del estado En una mazmorra Siendo interrogado Continuamente Eso hizo Que Al fin De cuentas Padilla Tuviera que ceder A las presiones Y hacer una autocrítica En público Que Si bien Fue Muy lamentable Y él Se sintió Muy apenado Por ella También Demostró El estalinismo Y los métodos Que utilizaba La seguridad Del estado Tras esa autocrítica Enviado Junto a su esposa La también Escriptora Y poeta Belkis Kuzamalé A la ciudad De Cumanayagua En la provincia De Las Villas Y fueron enviados Allí Combinados Que no podían Salir de allí De ese De ese pueblo A ningún otro sitio Sin la autorización Expresa De la seguridad Del estado Algo Parecido Como lo ocurrió Con los alzados Del escambray Que después Mandaron A A Minas del Río Y a Oriente Que no le permitían Salir De esas ciudades Semipresión Como era Sandino En San Cristóbal Finalmente Tras salir Al exilio En 1980 Tras varias gestiones Y presión Internacional Publica El hombre Junto al mar Eso fue En el año 1981 Y en el año 98 Un puente Una casa De piedra Una edición Muy pequeña Que pocos Conocen Y desde luego El libro Autobiográfico La mala memoria Hoy Como dije al principio Y lo ratifico ahora Estamos aquí Para rendirle Un homenaje En lo mejor Que se puede rendirle Un homenaje A un autor Que es con su literatura Para ello Tenemos este panel Y quisiera invitar A A A José Abreu Que sea el primero Que lea Y vayan pasando Poco a poco El micrófono Para que puedan Todos leer Cualquier cosa Yo lo ayudo Bueno yo creo Que no me va a hacer Mucho mal Acércate Se oye Se oye bien Este primer poema Que voy a leer Se llama precisamente Fuera del juego Y fue El poema Que le dio Título al libro Es un poema Muy fuerte Como ustedes verán Y que obviamente Se refería A la situación Cubana En ese momento El trató De ponerle Una postilla Algo que Lo defendiera Un poquito Y se lo dedica Al poeta Gianni Rizzo Que en ese momento Un poeta griego Ganador del premio Lenin de la paz Poeta comunista Que en ese momento Estaba preso En Grecia Para Pasar la mano Y que se estoy Refiriendo a él Pero ustedes verán Que no se refería a él Al poeta Despídanlo Ese no tiene aquí Nada que hacer No entra en el juego No se entusiasma No ponen claro Su mensaje No repara Si quieren los minagros Se pasa el día entero Cabilando Encuentra siempre Algo que objetar A ese tipo Despídanlo Echen a un lado El agua fiesta A ese malhumorado El verano Con gafas negras Bajo el sol Que nace Siempre le sedujeron Las andanzas Y las bellas catástrofes Del tiempo Sin historia Es incluso Anticuado Solo le gusta El viejo alto Tararé a los sumos Sí, claro que sí Por supuesto que sí Y bailan todos bien Bailan bonito Como les piden Que se baile A ese tipo Despídanlo Ese no tiene aquí Nada que hacer Del maestro Padilla Yo vivo en Cuba Siempre he vivido En Cuba Esos años Esos años de De vagar por el mundo De que Tanto han hablado Son Mis mentiras Mis falsificaciones Porque yo siempre He estado en Cuba Y es cierto Que hubo días De la revolución En que la isla Pudo estallar Entre las olas Pero En los aeropuertos En los sitios En que estuve Sentí Que me gritaban Por mi nombre Y al responder Ya estaba En esta orilla Sudando Andando En mangas De camisa Ebrio De vientos Y de follaje Cuando el sol Y el mar Trepan A las terrazas Y cantan 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 Su Aleluya Di la verdad De fuera de juego Del 68 Di la verdad Di al menos Tu verdad Y después Después deja Que cualquier cosa Ocurra Que te rompan La página querida Que te tumben A pedradas La puerta Que la gente Se amontone Delante De tu cuerpo Como si fueras Un prodigio O un muerto Puede decir Puede decir Alguien Que el poeta No es útil Alguien puede Mirarlo insignificante Detrás de un odio Visceral E inútil E inútil Y el se alza Crece Crece En la inmortalidad De su pensamiento Trasciende el espacio Se fuga Y reaparece De la vida En que deambula Y hace mucho más Sirve a la lucha Es rama verde En la batalla Y es Recordatorio En la mesa Del tirano Bueno En la Biografía Así tan importante Que hizo Luis de la Paz Agrego Un poquito más Cuando yo dirigí El programa En español De la Feria del Libro Tuve el gusto De invitarlo Dos veces Y para gusto nuestro Se llenó El local En que él estaba O sea Se le rindió El homenaje Que se le regó En Cuba Y que realmente Él se merecía Me satisface Haberlo propuesto Para aquella actividad Y haberlo presentado En aquel momento Dele La vida Contigo Te levantas Y el día Se levanta Contigo Se levanta Todo lo que quedó Lo que salvó La noche Y te mueves A tientas Parece Que te unieras Al mundo Con cautela Como Si hubiese Que reaprenderlo Todo Y sin embargo Todo Viene hacia ti Soy yo El que forcejea El que pierde pie El que cae Al fondo Buscándote No sé Si eres La misma Que hace solo Un instante Ha dormido Conmigo O esa Que nunca Duerme Muslos Que fluyen Ojos Que se apresuran O aire Tal vez La masa Transparente La gran fiesta La gran fiesta Del pájaro Voy a interpretarles De Padilla Autorretrato Del otro Son estremecimientos Náuseas Náuseas En el jardín Barroco Que tanto Die Y este Brillo De ópalo En los ojos Me hace Irreconocible El gladiador Enano De bronce Que he puesto Encima De la mesa Un héroe Cejijunto Y habilísimo Con su arma Corta Y blanca Y su perra Enconada Son ahora Mis únicos Compinches Pero cuando aparezca Mi tropa De juglares Limaremos Las rejas Y saldré Saldré Puertas Son Las que sobran Bajo la luna Perdón Bajo la luna Plástica Me he vuelto Un papagayo Un payaso De nylon Que enreda Y trueca Las consignas O no es cierto Es una pesadilla Que yo mismo Pudiera destruir Abrir de repente Los ojos Y rodar Por el sueño Como un tonel Y el mundo Ya mezclado Con mis fermentaciones O serán Serán Estas ganas Que a veces Tiene el hombre De gritar Las derechas Me alaban Ya me difamarán Las izquierdas Me han hecho Célebre No han empezado A alimentar Sus dudas Pero de todas formas Advierto Que vivo Entre las calles Voy sin gafas Ahumadas Y no llevo Bombas de tiempo En los bolsillos Ni una oreja Peluda de oso Ábranme paso Ya Sin saludarme Por favor Sin hablarme Échense a un lado Si me ven Esto es Del justo tiempo humano Escrito en 1962 Voy a leer dos poemas breves Muy breves Uno de De fuera del juego Y otro de Justo tiempo humano El de fuera del juego Desde luego Instrucciones para ingresar En una nueva sociedad Lo primero Optimista Lo segundo Atildado Comedido Obediente Haber pasado Todas las pruebas deportivas Y después Andar como lo hace Cada miembro Un paso al frente Y dos o tres atrás Pero siempre aplaudiendo Este es el fuera del juego Y ahora De justo tiempo humano Puerta de golpe Que como saben Es el nombre del pueblo Donde nació él Me contaba mi madre Que aquel pueblo Corría como un niño Hasta perderse Que era como un incienso Aquel aire De huir Y estremecer los huesos Hasta el llanto Que ella lo fue dejando Perdido entre los trenes Y los álamos Clavado siempre Entre la luz y el viento Hombre junto al mar En el año 1961 Hace tiempo Te había prometido Muchos poemas De amor Y ya ves No podía escribirlos Tú estabas junto a mí Es imposible escribir Sobre Lo que te tiene Lo que te tiene Siempre es poesía Pero ya han comenzado A unirnos Cosas Definitivas Hemos vivido La misma soledad En cuartos Separados Sin saber nada El uno del otro Tratando Cada uno En su sitio De recordar Cómo eran Los gestos De nuestras caras Que de pronto Se juntan Con aquellas Que ya creíamos Perdidas Desbibujadas De los primeros Años Yo recordaba Los golpes En la puerta Y tu voz A la marmada Y tú Mis ojos Neutros Soñolientos Aún Durante mucho tiempo Me preguntabas ¿Qué cosa Esa es la historia? Yo Fracasaba Te daba Definiciones Imprecisas Nunca Me atreví A darte Un ejemplo Mayor Los viejos poetas Los viejos maestros Realmente El maestro Alberto Padilla Del libro El justo tiempo humano Del año 1962 Los viejos poetas Los viejos maestros Realmente Duchos En el terror De nuestra época Se han puesto Todos a morir Y yo sobrevivo Lo que pudiera calificarse De milagro Entre los jóvenes Examinó los documentos Los mapas Los mapas La escalada Las rampas De lanzamiento Las sombrillas nucleares La ley del valor La ley del valor La sucia guerra De Vietnam Asisto a los congresos Del tercer mundo Y firmo manifiestos Y mi mesa Y mi mesa está llena De cartas Y telegramas Y periódicos Pero mi secreta Y casi Desesperante Obsesión Es encontrar A un hombre A un niño A una mujer Capaces de afrontar Este siglo Con la cabeza Salvo Con un juego Sin riesgos O un parto Por lo menos Un parto Sí Pero un parto Sin dolor Del libro Justo tiempo humano Llegada Del otoño De un rubor Creciente Y voluptuoso Se llenan Para mí Los días Dispongo De este mundo Exasperado Para mi Ocio Más largo De la noche Más cruel Para el envidiable Maleficio Llegadas del otoño Mis asiduas Mis fieles Cuando en la Pederegosa mañana El mundo Azube La belicia Salgo Busco Dos viejos ritos En el viento Recurro a madres Que me ignoran Llamo A sus criaturas Temblorosas Y hago lumbre En mi cuarto Gritando A voz en cuello Ancianos Para mis ojos Es esta flor remota Solamente para ellos El hombre Junto al mar Hay un hombre tirado Junto al mar Pero no pienses Que voy a describirlo Como un ahogado Un pobre hombre Que se muere en la orilla Aunque lo hayan Arrastrado las olas Aunque no sea más Que una frágil trama Que respira Unos ojos Unas manos Que buscan certidumbres A tientas Aunque ya no le sirva de nada Gritar o quedar mudo Y la ola más débil Lo pueda destruir Y hundir en su elemento Yo sé que él está vivo A todo lo ancho Y largo De su cuerpo Escrito en 1981 Bueno, el poema que voy a leer ahora Es de También de De fuera de juego No fue un poeta del porvenir Dirán un día Él no tuvo visiones Que puedan añadirse a la posteridad No poseyó el talento De un profeta No encontró Esfinges que interrogar Ni hechiceras que leyeran En la mano de su muchacha El terror con que oía Las noticias Y los partes de guerra Definitivamente Él no fue un poeta del porvenir Habló mucho De los tiempos difíciles Y analizó las ruinas Pero no fue capaz De apuntalarla Siempre anduvo Con cenizas en los hombros No fue la primera Ni la última Figura de un cuadribio Octavio Paz Ya nunca se ocupará de él No será ni siquiera Un ejemplo En los ensayos de Ratamar Ni Alomán Ni Rodríguez Rivera Ni Huichel Peli Rojo Se ocuparán de él La estilística Tampoco se ocupará de él No hubo nada Extralógico en su lengua Envejeció de claridad Fue más directo Que un objeto La voz de Humberto Junto al mar No es la guitarra Lo que alegra O oyenta en miedo En la medianoche No es su bordón redondo Y manso Como el ojo de un buey No es la mano Que goza O se aferra A las cuerdas Buscando los sonidos Sino La voz humana Cuando canta y propaga Los ensueños El hombre De fuera de juego Canto de las nodrizas Niños Niños Vestidos Vestidos A la usanza De la reina Victoria Y ensayemos A Shakespeare Nos ha enseñado Muchas cosas Sé tú El paje Y tú El espía En la corte Y tú La oreja La oreja La oreja que oye Detrás de una cortina Nosotras Nosotras Las nodrizas Llevaremos puñales En las faldas Y ensayemos A Shakespeare Niños Nos ha enseñado Muchas Muchas cosas Del carvaje Ya han llegado Los cómicos Han bajado Los cómicos Pero divertirán De nuevo A un príncipe Danés O la farsa Es realmente Un pretexto Un bello Ardiz Contra las tiranías Y qué ocurre Si al bajar El telón El veneno No ha entrado Aún en la oreja O simplemente Horacio No ha visto Al rey Todo fue Una mentira Y ni siquiera Hamlet Puede dar fe De que no existiera Esa voz Que usurpaba Aquel tiempo A la noche ¿Ah? Ensayemos A Shakespeare Niños Nos ha enseñado Muchas cosas Muchísimas El hombre junto al mar Título Pero el amor Sea la muerte De capa negra Y su aureola De un amarillo Intenso Y tenga las costumbres Que a ella Le dé la gana Pero el amor Que sea Como se practica En los trópicos Cuerpo En pugna Con la tenacidad Del mediodía Espaldas Aplastando La hierba Calcinada Donde el verano Esconde Sus pezuñas De pájaro Y humedades Mordidas Impacientes Y el rasguño En cal viva Más un chorro Solar Les voy a interpretar Uno de los poemas Más breves Que estoy casi segura Que todos van a entender A quien fue dedicado Aunque no hay que mencionarlo Para escribir En el álbum De un tirano Protégete De los vacilantes Porque un día Sabrán Lo que no quieren Protégete De los balbucientes De Juan el Gago Pedro el Mudo Porque descubrirán Un día Su voz fuerte Protégete De los tímidos Y los apabullados Porque un día Dejarán de ponerse de pie Cuando entres Estos dos poemas Que voy a leer Son muy breves Tienen tres líneas Son de fuera de juego Ambos Y uno Es un homenaje Al poeta chileno Vicente Uvidobro Ese gran poeta El autor del monumento al mar Al tasor Etc Uvidobro tenía un poema Muy breve También Que decía No cantéis Las rosas O poetas Hacerla florecer En el poema Y entonces Padilla En su homenaje A Uvidobro Dice No pudimos hacerla florecer En el poema Y la dejamos En el jardín Que es su lugar natural Ese poema A mí me encanta Y entonces El otro Que es con el que Cierra el libro Fuera del juego Es un homenaje Velado A otro gran poeta A Vallejo Vallejo Tiene un poema Que se llama Muy conocido Un soneto Se llama Intensidad y altura Ese que empieza Quiero escribir Pero me sale espuma Quiero decir muchísimo Matoro Termina ese soneto Diciendo Vámonos cuerpo A fecundar la cuerpa Y entonces Padilla En el último poema Del libro Dice Vámonos cuerpo Y ahora Vámonos cuerpo No a fecundar La cuerpa Que ha parido Y en el mundo A las negras Vámonos a buscar Sobre los rascacielos De concreto El hilo roto De la cometa De mis niños Que se enredó En el tripo de viejo Del artillero Y esto Que tengo yo De De él De Berto Que es una belleza Fuera De juego Esto se hizo En el En el 68 Cuando los últimos Disparos Resonaba Con el Turbio Canal Y a través De los vidrios Desechos Se empezaba A borrar El humo Negro Miramos Sanlantes Sin advertir Siquiera Que junto A la caseta Abandonada Bajo Los parapetos Corroídos Por la sangre Y la lluvia Ellos Habían Crecido Y sus ojos Sus manos Y sus pelos Y salían Gritando Hacia el jardín Desierto Niño Mamá Mamá La vida Es este sueño La vida Es este sueño Pero La vida Era Este sueño De verdad Que pensabas En serio Mi viejo Calderón De la barca Que la vida La vida Es un sueño Este es el último Que tengo De fuera de juego En tiempos Difíciles A aquel hombre Le pidieron Su tiempo Para que lo juntara Al tiempo De la historia Le pidieron Las manos Porque para una época Difícil Nada hay Mejor Que un par De buenas manos Le pidieron Los ojos Que alguna vez Tuvieron lágrimas Para que no Contemplara El lado claro Especialmente El lado claro De la vida Porque para el horror Basta solo Un ojo De asombro Se pidieron Sus labios Resecos Y cuarteados Para afirmar Para erigir Con toda afirmación Un sueño Un sueño El alto sueño Le pidieron Las piernas Duras y nudosas Sus viejas piernas Andariegas Porque en tiempos Difíciles Hay algo mejor Que un par de piernas Para la construcción O la trinchera Le pidieron Le pidieron El bosque Que lo nutrió De niño Con su árbol Obediente Le pidieron El pecho El corazón Los hombros Le dijeron Que eso era Estrictamente Necesario Le explicaron Después Que toda Esta donación Resultaría Inútil Sin entregar La lengua Porque en tiempos Difíciles Nada es tan útil Para atrapar El odio O la mentira Como la lengua Y finalmente Le rogaron Que por favor Echase a andar Porque en tiempos Difíciles Esta Es sin duda La prueba decisiva Del libro El justo tiempo humano Un fragmento Del poema Dones No te fue dado El tiempo Del amor Ni el tiempo De la calma No pudiste leer El claro libro De que Te hablaron Tus abuelos Un viento De fuga Y de furia Se me siguió Desde niño Un aire De primavera Destrozada ¿Qué viste Cuando tus ojos Buscaron El pabellón Despejado Despejado ¿Quiénes Te recibieron Cuando esperabas Alegría? ¿Qué mano Tempestuosa Te hació Cuando Extendiste El cuerpo Hacia la vida? ¿No te fue dado El tiempo De la gracia? ¿No se abrieron Para ti Blancos papeles Por llamar? ¿No te Acogieron? Acogieron Fuiste un niño Confuso Golpeaste Y protestaste En vano Saliste En vano A la calle Te pusiste Un cuello Negro Y una gorra De luto Y un juego Tope Indescifrable No te fue dado No te fue dado El tiempo Abierto Como un arco Hacia la edad De la esperanza Donde naciste Te sacudieron E hicieron mofa De tus ojos Miopes Y no pudiste Ser testigo De un Umbral O un Huesped O simplemente Un El loco En la patria Sobra Su roca Con tanto sol Y aire caliente Silbaste Largamente Hasta ir O soñar Saliste Contra la lejanía Contra el azar Contra la fastidiosa esperanza Contra la noche Desbalanceada Tonto Y sin embargo Tenías cosas que decir Sueños Añelos Viajes Resoluciones Angustiosas Una voz Que no te Toxieron Tu demasiado Amor Ni ciertas Colegas No te fue dado El tiempo De aquel pájaro Que Destruye Su forma Y reaparece Sino la boca Con usura La mano Leguleya La transacción Penosa Entre los Presidiarios Las cenizas Derramadas Sobre los Crematorios Aún Alentando Aún Alentando No te fue dado El tiempo Del halcón El arco La piedra Liza Y útil Tiempo De los Oficios Tiempo Versado En fuegos Sobre la huella De esos hombres Sino Año Harapiento Libidinoso En que se queman Tus labios Con amor Mi hora Él Ella O ello Don Miguel Uno Aide Gustavo Eguni Mi hora Vendrá Hará una Seña En la Escalera Y subirá A mi Cuarto Donde Arderá La estufa Si en Londres Estaré El té Dispuesto Para ella Si en Moscú Tendrá Todos los Metros De mi Casa Frente a La plaza De Smolensk Mi hora Vendrá Mi sola Hora De gloria Se asomará La puerta Y al mirarme Dormido Cerca De la Ventana De cristales Por donde Puedo Ver El puente Bordorino Echará Un elemento Entre mis Ojos Raros Y no Sentiré El peso Como si Me tocara Un ala En pleno Vuelo Mi hora Vendrá Me llamará Despacio Con el Surrido Ajeno De las Bocas Que han Dicho Mi nombre En todas Partes De las Bocas Hundidas En aquel Sótano De León De las Bocas Cansadas En un Barrio De New York De mi Boca De Niño Desenredando El Nombre Sombrío De las Cosas Pero sé Que vendrá Lo mismo Que una Madre Se sentará A mi Lado Ciniéndose La falda Con la Mano Huesuda El Seno Breve Se agitará Deprisa Para decirme Todos Los trenes Que esperaba Se retrasaron Tanto Niño Mío Y estará Fatigada Siempre Se está Después De un Largo Viaje Y buscará Debajo De mis Gafas Nubladas La Víspera Asombrosa De verla Vieja Y Niña Entonces Entonces Todas Las Cosas Que Conozco Serán Su Única Casa Todas Las Furias De Mi Vida Serán Su Única Furia Todos Los Miedos De Mi Madre Serán Su Único Miedo Todos Los Cuerpos Que He Deseado Serán Su Único Cuerpo Todas Las Hambres Que He Sufrido Serán Su Única Hambre Y Yo Estaré Callado Para Que No Descubra El Sobresalto De Mi Piel Atenta Al Ruido De Su Paso Te Esperaré Te Esperaré Hora Mía Entre Todas Las Horas De La Tierra No Habrá Sueño O Fatiga Que Depongan El Párpado Entreabierto Despiar Tu Señal Siempre Ha Dolido Mi Ojo En Vela Ahora Espero En Ti Mis Proezas Mis Magias Como Bajo La Carpa De Los Circos Del Trapecio Más Alto Cuelga Mi Cabeza Ardiente Y Elegida Como En Las Noches De Noruega Dora Al Fin Mi Vestigio De Tu Lumbre Más Alta Soy El Viajero Que Va Al Sur Descúbreme Cantando La Tierra De Tu Paso Este Es El Centro Del Invierno Cúbreme Ya De Todo Fuego Haz Que Mis Libros Tengan Tu Fuerza Y Mi Vemencia Di Al Mundo Amo Luchó Arráncame La Costra Impersonal Reduce Mi Aterido Entre Tus Manos Diestras Que De Algún Modo Sepan Que No Todo Fue Inútil Que Tuvieron Sentido Mi Impaciencia Y Mi Canto Bueno Esto Lo Improviso El Título Es Dicen Los Viejos Bardos No Lo Olvides Poeta En Cualquier Sitio En Cualquier Época En Que Hagas O En Que Sufras La Historia Siempre Estará Acechándote Algún Poema Peligroso Del Libro Fuera De Juego Cada Vez Que Regreso De Algún Viaje Es El Título Cada Vez Que Regreso De Algún Viaje Me Advierten Mis Amigos Que A Mirado Se Oye Una Gran Un Gran Estruendo Y No Y no Es Porque Declare Con Aire Soñador Lo Hermoso Que Es El Mundo O Gesticule Como Si Anduviera Aún Bajo El Acueducto Romano De Segovia Puedo Ocurrir Que Llegue Sin Agujero En los Zapatos Que Mi Corbata Tenga Otro Color Que Mi Pelo Encanezca Que Todas Las Muchachas Recostadas A Mi Hombro Dejen En Mi Pecho Su Temblor Que Ese Este Pegado En Gritos O Se Hallan Al Viento Definitivamente Sordos Mis Amigos Sueños Anhelos Viajes Resoluciones Angustiosas Una Voz Que No Tomaron Tu Demasiado Amor Ni Estas Cóleras No Te Fue Dado El Tiempo De Aquel Pájaro Que Destruye Su Forma Y Reaparece Sino La Boca Con Usura La Mano Leguleya La Ceniza Derramada Sobre Los Crematorios Aun Quemando El Aliento No Te Fue Dado El Tiempo Del Alcón El Alcón La Piedra Liza Y Aún Tiempo De Los Oficios Tiempo Que Versado En Juegos Sobre La Huella De Los Hombres Sino El Año Harapiento Y Libidionoso En El Que Se Queman Tus Labios Con Amor Lo Último El También De Fuera De Juego Cantan Los Nuevos Césares Nosotros Seguimos Construyendo El Imperio Es Es Difícil Construir Un Imperio Cuando Se Anhela Toda La Inocencia Del Mundo Pero Da Gusto Construirlo Con Esta Lealtad Y Esta Unidad Política Con Que Lo Estamos Construyendo Nosotros Hemos Abierto Casas Para Los Tictadores Y Para Sus Miembros Y Sus Ministros Avenidas Para Llenarlas De Familias En La Noche De Las Celebraciones Establos Para Las Bestias De Carga Y Promulgamos Las Leyes Más Espantosas Que Verdugos Y Hasta Nos Conmueve Ese Sonido Que Hace La Campanilla De La Puerta Donde Vivo E Instalarse El Pestamista Todavía Lo Estamos Construyendo Con Con Su Obispo Y Su Puta Y Por Supuesto Muchos Policías Antes De Cerrar Este Esta Sesión De Lectura Antes De Darle Paso A Ustedes Para Que Hagan Preguntas Si Lo Desea Silvia Landa Va A Leer Un Poema Que No Es De Berto Padilla No Es De Ninguno De Los Libros De Berto Padilla Sino Un Poema Que Me Dijo Que Que De Los Poemas Para Que Viniera A Leerlos Esta Tarde Acá Con Nosotros Y Nos Va Leer Ese Poema Escribió Es Un Poema Breve Que Titule Triunfo A Eberto Padilla Hay Un Hombre Tirado Junto Al Mar No Soy Yo No Piensen Que Voy A Morir Ahogado Desecho Violado No Voy A Vivir Hablando Denunciando Condenando A Los Malvados Que Arruinan A Los Míos A Mi Isla Que Amenazan Hogarla En El Caribe Que Siempre La Baña Y Refresca Y Acaricia Voy Por El Mundo Denunciando Izquierdas Utopías Letales Que Sueñan Los Ingenuos Los Tímidos Los Desesperados Los Hombres Que Han Sufrido Y Alimentan Esperanzas Falsificaciones De Un Tirano Mas De La Penumbra Surgirá La Claridad Y Un Rumor Un Grito Una Salve Brotará De La Isla Cuba Vuelve A Ser Libre La Caricia El Sol Reina La Paz Gracias Quiero Agradecerles A José Abreu Felipe A Chucho Herrera Carla Barro Ángel Cuadra Y Silvia Landa Por Venir Esta Tarde A Esta Tertulia Del Segundo Sábado De Mes Del Penclo De Escritores Cubano En El Exilio A Leer Estos Poemas De Berto Padilla Brindarle Este Homenaje A Padilla Que Lo Corona Un Texto Muy Emotivo Muy Esperanzador De Silvia Si alguien Quiere Hacer Alguna Pregunta O Hacer Algún Comentario Haremos Un Comentario Si Muy Sencillo Aparte De Agradecerle A Través De Nuestro Querido Secretario La Presencia Vuestra Bajo Este Tiempo Malo Decirles Que Una De Las Funciones Que El Pen Tiene Es También Mantener Activos Y Vivos La Voz Siempre Adivina Cosas Presiente Las Cosas Y Como Que Intuye Las Cosas Hace Falta Que Esas Cosas Se Queden Para Siempre Y No Se Borre Y Que Lugar Más Adecuado Para Que Se Grabe En El Poema Ustedes Han Venido Aquí Precisamente A darnos La Oportunidad De Que El Pen Rinda Homenaje A Este Magnífico Poeta Que Fue Eberto Padilla Para La Clausura Del Alto Para Cierre Voy A Invitar A Bertini Para Que Diga Las Palabras Finales Voy A Comenzar Diciéndole A Luis Que Esta Actividad Que El Organizado Como La Que Falta Que También Es El Porque Luis El Que Ha Organizado Las Dos Actividades La Actividad Anterior Que Morelli Y Esta Y La Que Sigue Lo Ha Lo Ha Hecho Luis Y Debo Felicitarlo Y También Fue Tan Celoso De De Su Trabajo Que Todos Vimos Como En Algún Momento Dijo Pero Que Solemnidad Hay Aquí No Yo Creo Que Esa Solemnidad Fue Espontánea Y Fue Necesaria Porque Estamos Recordando A Un Hombre Que Sufrió Que Padeció En Toda La La Brutalidad Del Regimen Castrista Y Luego El Exilio No Deseado Y Yo Creo Que Ese Silencio Fue Un Reconocimiento Fantástico A Estos Amigos Poetas Miembros De El Pen Club Agradecerles También Su Participación Y El Alma Que Han Puesto En Estas Declamaciones Por Momentos Vi a Mi Amigo Chucho Herrera Que Se Emocionó Como Todos Pero A Chucho Me llegó Mucho También Quiero Darle La Bienvenida De nuevo A un viejo Miembro De este Pen Club Que Luego Me Enteré Que Situaciones Familiares Lo Mantuvieron Alejado De Nuestras Actividades Que Es Alexander Aznares Un Miembro Muy Querido Del Pen Y A Nuestra Miembro Miembro De La Directiva Que Preside El Comité De Mujeres Matilde Álvarez Aquí Presente Que Gracias a Ella Esta Actividad Quedará Y vamos A difundirla Porque se está Grabando Bueno Alguien Quiere Decir Algo Del Panel Por Ejemplo Sobre La Poesía De Padilla Esta Poesía Que Tú Recitaste En Homenaje A Padilla Es De Tu Auditoría Si Y Yo Me Siento Muy Contenta Con Ella Porque Los Que Me Conocen Aquí Saben Que Yo Tiendo A Una Poesía Más Tirada A Lo Lírico A Lo Sentimental Y La Poesía Que Tiene Los Matices Que Tiene La Poesía De Padilla No Es Una Que Yo Al Instante Me Cacta Pero Yo Empecé A Leer Casualmente El Libro Que Tú Enseñaste El Que Salvat Sacó De De Arriba Abajo Y Arriba Abajo Y Mientras Más Lo Leía Recuerdo Que Llamé A Un Querido Amigo Julito Estorino Y Le dije Julito He Cambiado Me Gusta Mucho Padilla Y De Ahí Survió Esto Survió Como En Diez Minutos No Es Ningún Poema Extraordinario Es Un Poema Sentido Que Me Me Gusto Mucho Lo Que Estaba Escribiendo Padilla Angel Cuadra Tú Que Fuiste Fundador Y Presidente Por Muchos Años De Este Pen Club Y Nuestro Presidente De Honor En La En En El Momento Histórico Y En La Distancia Histórica Que Va De El Pasado Hacia El Futuro Que Representa Y Que Representará La Poesía De Eberto Padilla Bueno Como Decíamos Anteriormente La Poesía Puede Ser Testimonio Inclusive En Una Ocasión Cuando Tuve Un Premio Que Me Dieron Aquí Yo Me Metí En Una Ponencia Que Era La Utilidad De La Poesía Y La Gente Pensaría Esa Cosa De Locos Es Lo Que Va A Ser Importante Si Es Importante Porque Como Decía Agustín Acosta Cuando Publicó Su Libro La Zafra Que Era Todo Un Libro Dedicado A La Confección De Azúcar Alguien Le Dijo Pero Esto Lo Puedo Hacer Mejor Un Artículo Uno Y Dijo Bueno Pero Cuando La Poesía Toca Algo La Hace Más Trascendente Si Es Útil Porque Lo Hace Más Trascendente Porque La Voz De No Puede Quedar Acallada Quisieron Acallarla Con La Tortura Con Las Cosas Que Uno Conoce Que Tiene La Poesía Pero Sin embargo Hoy La Su Su Recado Lo Tenemos Ahora Luego Si Algo Puede Aspirar A Intemporalidad Es La Poesía Y Hay Algo Que A mí Siempre Me Ha Llamado La Atención Mucho Luis Y Y Fue La Manera En Que Quien Era Un Joven Que Estaba En Servicio Militar Obligatorio En Camagüey Que Lo Tenían Cortando Caña Cuando Topó Con La Poesía De Padilla Eso Lo Llevó A Crearse Un Convencimiento Interno Fantástico Y A Espontáneamente Difundirla Porque La Poesía De Padilla Sin El Proponérselo Fue Sumamente Subversiva Y Hasta Conspirativa Contra El régimen De Castro Y Ese Joven Aquí Estaba Presente Sigue Siendo Tan Joven Como Entonces Que Es Mi Amigo José Abreo Felipe ¿Cómo A ti ¿Cómo Llegó A ti Esa Poesía José Bueno El Libro Yo Conocía Justo Tiempo Que Tenía Algunos Poemas Que Me Gusta Algunos Poemas Fundacionales Como Son Dones Que Leyó Fragmentos Que Leyó Cuadra Y Otro Poema Grande Que Es Infancia De William Blay Uno De Y Era Para Mi Fue Un Libro Desafiante Bueno Al Extremo Que Lo Publicaron Porque Había Ganado El Premio Pero Tuvieron Que Poner Una Postilla Adelante Diciendo Que Luniano Estaba De Acuerdo Con Ese Premio Blablabla Blablabla Porque Era Un Libro Contra Revolucionario Y Blablabla Y El Libro Yo Creo Que Sí Independientemente De De Que En Su Momento Fue El Garzatón Más Fuerte Que Le Dieron A La Dictadura En Su Cara Además De Eso Tiene Una Gran Poesía Es Un Libro Que La Poesía Lo Recorre Así De Principio A Fin Como Se Demostró Aquí Con La Lectura Que Se Hicieron Y Eso Yo Creo Que Cuando Aquí A 200 Años Que Que La Gente Diga Fidel Castro Y Hay Que Buscar Bueno Yo veo Que Chucho Está Afirmando Y Chucho Es un Hombre Que Vivió Intensamente Todas Aquellas Épocas Y La Sufrió Porque Chucho Herrera Siempre Ha sido Un Hombre De Ideas Muy Avanzadas Pero Muy Contestatario Y A veces Hasta Anárquico En sus Cosas Como Tú Percibiste Fuera Del Juego Chucho Chico Mira Los Hombres Tienen Lagunas En la Vida Y Cosas Pequeñas En los Hombres Grandes Tienen Cosas Pequeñas También Padilla Era un Ser Humano Y Como Hombres Pequeños Borra Las Cosas Pequeñas Que Tienen Martí Tenía Que El Hombre Más Grande De Nuestro Tenía Cosas Pequeñas Chico Borremos Cosas Pequeñas De Nosotros Que Tenemos Una Cantidad De Cosas Pequeñas Nosotros Borrar La Y Borremos Cosas De Estos Hombres Grandes Con Cosas Tan Pequeñas Desde Aquí Chico Porque Nos Quita A Nosotros Ante La Historia Decimos Nosotros Borre Esto Chico Vamos A ver La Cosa Lo Grande Que Fue Ese Hombre Que Tú No Sabes En Que Momento Cayó En Ese Momento Si Tu Una Debilidad Pero Todo Hombre Tiene Debilidad Cuando Te Levantas Por La Mañana Eso Es Normal Además Eso Eso Engrandeció Su Obra Por Eso Porque Lo Que Tú Dices Era Un Ser Humano Con Sus Grandezas Sus Pequeñeces Vamos A ser Siempre Grandes Con Nosotros Siempre Grandes No Pequeños Y Mi Querida Carla Que Piensas Carla Tu Viviste En Aquella Época Carla Estabas Inmersa En Aquella Época Si Yo Era Miembro Del Departamento De Literatura Infantil De La UNEAC Y Compartí Muchas Veces Con Con Eberto En Reuniones Y Estuve Presente El Día En Que Él Se Retractó Que Fue Muy Triste Para Todo El Mundo Aunque Nadie Dijera Nada Yo Lo Recuerdo Bien Porque Yo También Participaba Con Una Obra De Teatro Que Con Fuera De Juego Con La De Teatro ¿Cómo Se Llaman? Los Siete Contrategas De Antón Arufat De Antón Sí Que Raquel Revuelta Era Una De De Los Miembros Del Jurado En Teatro Y Me Contó Que Estuvo Muy Como Es Muy Combativo Muy Había Mucho Litigio Con Lo De Antón Arufat Y La Obra Mía Que Fue Finalista Terminó Siendo Teniendo Un Un Premio Por Unanimidad Una Mención Una Mención Por Unanimidad Y No Se Publicó Por Eso Pero Yo Participé En Esos Días Con Eberto Mucho 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 Y Bueno Y No No Me Gustó Nada Que Él Se Retractara Porque Sabía Que No Que No Estaba En Su Corazón En Su Pensamiento Bueno Todos Conocemos Que Un Sistema Como Ese Es Terrible En Los Procesos De Moscú Quebraron Antiguos Bolcheviques De Una Dureza Y De Una Convicción Enorme Fueron Quebrados Porque Son Regímenes Totalitarios Que Que Tienen Toda A Su Favor Y Todo El Tiempo Para Quebrar A El Ser Humano Eso Eso Yo Creo Que No Es Un Problema Al Contrario Engrandeció Apadilla E Hizo Que La Clase Intelectual Mundial Comprendiera Que El Regimen Castrista Era Una Falsedad Que No Había Tal Democracia Ni Se Aspiraba A El Mejor A El Mejoramiento De Ningún Pueblo Era Una Dictadura De Corte Estalinista Y Aquí Hay Una Persona Que Viene Por Primera Vez Aquí Con Nosotros Que Cineasta Lo He Visto Tomando Notas Que Miguel Castanet Y yo Miguel Yo quisiera Preguntarte Que Impresión Te ha Dado Vienes Por Primera Vez Esta Tertulia Y Este Encuentro De Los Miembros Del PEN Para Recordar A Alberto Padilla Su Obra Y Su Trascendencia Bueno De Muchas Gracias Por La Invitación Y Bueno La Impresión Estoy Estoy Como El Periodista Investigativo Porque Ángel Cuadra Te lo dije En algún Momento Yo Quiero Hacer Un Documental Si Dios Quiere A partir De El A partir De Este Año Que Viene Sobre El Caso Padilla Sobre Alberto Padilla Y Todo Lo Que Me Puedan Aportar Sobre El Caso Padilla Va A ser Bienvenido De Parte De Todos Ustedes Así Que Estoy Así Como Que Ya He Ten O O Llevo Años Quiero Empezar A partir De De Enero Dedicarme A Cerrar Un Poco Ya La Investigación Y A ver Si Puedo Pensar A Grabar Y Bueno Yo nací En el Año 68 En el Año 65 Tres Año Cuando Pasó Lo De Padilla Y Como Desafortunadamente Lo Andañaron Tanto A Mi Generación Y A Todas Lo Que Vinieron Después De Mí Yo Conocí Quien Era Berto Padilla En Este País A Través De Un Artículo De Berkir Cusa Malena Y Yo Me Me Enamoré De Esa Me Dorió Tanto De Saber Lo Yo Quiero Hacer Un Documental De Yo No Se Donde Va Subir El Dinero Entonces Me Amasone Mucho María Padilla Una De La Sija Lo Sabe Está Me Contesta Por Eso Me Va A Apoyar No Se Si Debo Decir No Pero Lo Conociendo Gente Nueva Gente Maravillosa De La Generación De Mis Padres Que Vivieron Directamente Lo Del Caso Padilla Y Vivir En el Monstruo Con Sus Entrañas Y Sus Manías Y Sus Cosas ¿No? Entonces Nada Dios Sabrá Por qué Estoy Haciendo Todo Bueno Eso Es Lo Que Decía No Si Fue Ángelo Fue Chucho El Que Habló Que Dentro De Dos Años Habrá Que Buscar En Un Diccionario Quien Fue Fidel Castro Todo El Mundo Se Va A Acordar Quien Fue Berto Padilla Porque Tenemos A Un Joven Como Tú Lo Eres Que Está Naciste Cuando Tenías Tres Años Cuando Lo De Berto Padilla Y Mira Estás Abundando Estás Ahondando Aireando Y Elevando El Caso Padilla Claro Claro A Mí Se Me Ocurre A Mí Se Me Ocurre Salvando Las Distancias Que Es Algo Así Como Yo Acuso Del Emilio Sola Con El Caso Dreyfus Que Nadie Pudo Acallar Eso Y Hoy En Día Sigue Siendo Un Referente De Las Injusticias Que Se Cometen Contra Los Seres Humanos Alguien Más Yo Quería Decir Mi Generación Yo nací En el 52 Esa fue La En el Momento Que Ocurrió Eso Era Vecino Nuestro Reparto La Sierra Y Para Nosotros Fue Importantísimo Ese Suceso Porque Vimos Como Un Artista Era Reducido A Lo Más Demigrante Que Puede Hacer Una Persona Que Es Detractarse Pero Todos Por Lo El Círculo Donde Yo Me Sabíamos Lo Que Había Sucedido Y Nos Hizo Leer Todo Aquello Paso Sobre La Hierba Que También Fue Otra Literatura Que De Otro Escriptor Y Para Nosotros Fue Muy Importante Fue Interado Que Tanto Paz Como Vangayosa Es decir Fue Un Rompimiento Aquel Encanto Que La Literatura De La Revolución Cubana Ahí Se Praccionó Porque La Gente Empezó A ver Que Pasó Aquí Que Fue Esto Y Fue Importantísimo Hubo Gente Que Y Fue Definitivamente Importante Por eso Aunque sea Bajo la Pluvia Habría Que Venir Además Les Agradezco Mucho Lo que Hicieron Leyeron Divinamente Lo que Interpretaron Son Actores Todos De Maravilla Y No hablábamos Porque Estábamos Emocionados Si Ni Aplaudir No No Se Podía Oír El Vuelo De Una Mosca Y Esto Fue Amenizado Por Los Relámpagos Por Estruendos O O sea Que Que Viene En Con 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 Algo Tan 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 Solemne Bueno Luis Te dejo El micrófono Para que Invites Para la Próxima Actividad Eso Es lo Que Quiero Hacer Llegamos Con Torrencial Aguacero Y Ahora Ya El Cielo Está Déjame Decirte Algo Si El año 68 Que Yo Estaba En México Que Sucedió Un Problema Con Los Estudiantes Que Salían Salían A Las Calles Que Que Quemaban Cosas Carros Que Trompían Los Rivieras Que Terminó En Tlatelolco Con Periodistas Famosísimos Es Es Otro Caso Que También Se Supone Que Aquello Fue Provocado Por Cuba Que Aquello De Los Estudiantes Fue Provocado Por Cuba No Estaba En México Que Fue Horrible Hay muchos Horrores En Cada época El año 68 También Estudiantes Lo De El Mayo Francés La Revolución De Praga La Revolución De Los Hipes Que Empezó Después La Invasión Rusa Checotovacia Lo De Tlatelolco Y El Agosto Tlatelolco Fue Año Muy Después Yo creo Que Ha sido Una noche Muy Una Tarde Porque Todavía Es tarde Se está Hecho Oscuro Por Lo Nublado Muy Agrade Muy Acogedora Le doy Las Gracias A Todos Los Participantes Como Como Lectores Y A Todos Los Participantes Como Público Por Venir A Este Evento Y Los Invitamos Para La Tercera Y Última Jornada De Los Homenajes Que Penclodes Que Estar Cubano En El Exilio Va A Realizar Por El 50 Aniversario De Fuera De Juego Para El Próximo Mes De Septiembre El Segundo Sábado Del Mes Donde El Escritor Guillermo Arango Narrador Profesor Universitario Y Dramaturgo También Que Vive En Ohio Viaja Miami Expresamente Para Presentar Una Conferencia En Este Espacio Que Tiene Penclode En Este West Regional Library A todos Les doy las Gracias Y Hasta la Próximo Adiós Gracias.